lo presentamos porque hoy en el radar es a nivel mundial. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Anto? ¿Qué tal, Karina? Buen día. ¿Cómo andan ustedes por allí? Muy bien, lo que es ese paisaje, ¿no, Karina? Divino. Sergio, ¿cómo le estás pasando? Sí, un paisaje, ya enseguida me meto con el clima de Argentina, un paisaje que aquí está dominado por la formación de una tormenta, que es la depresión tropical correspondiente al ciclón potencial número 4 sobre la región del Caribe, ya el Centro Nacional de Huracanes ha informado que en la tarde de ayer sobre Cuba se ha formado este potencial ciclón que va a intensificarse y transformarse en una torna tropical cuyo nombre va a ser Davis en la tarde de hoy y va a recorrer la costa oeste de la Florida para tocar tierra en la madrugada o en la mañana del domingo en alguna zona entre Tampa y Tallahassee. Más al norte de la Florida, yo me encuentro en Miami, puntualmente, tal vez, si consigo algún medio de transporte accesible, por ahí me corra hacia la zona de impacto desde esta tormenta, si no, estaré transmitiendo desde aquí, por supuesto, lo que vaya aconteciendo, un amanecer donde hoy ya está tenido por las lluvias, las tormentas, no sé si logran observar, hay mucho viento, justamente porque se acerca este sistema ciclónico y la temporada que estoy haciendo acá, me encuentro en Miami y viene a cubrir la temporada de huracanes, mejor dicho, el pico de la temporada, porque si viene la temporada ya arrancó en el mes de junio y se extiende hasta noviembre, estoy en un periodo que corresponde al pico máximo de la temporada, que es agosto-septiembre, puntualmente, donde se da la mayor posibilidad de tormentas. De ahí a que vaya a pasar una justo por Miami, bueno, pero la idea era estar en la zona, era estar, digamos, desde el lugar donde se suelen dar impactos, cercanos o no tanto, en este caso, para este fin de semana va a ocurrir en el norte de la Florida, norte y oeste, no tanto aquí en el sur donde yo estoy ubicado. Pero bueno, esta tormenta que se forma este fin de semana va a seguir dando que hablar, porque entre el lunes y martes se va a posicionar más hacia el lado de las Carolinas, y todo parece indicar que allí se va a intensificar y va a golpear con categoría de huracán. Siendo este el segundo sistema en llegar a los Estados Unidos, porque temprano, en el mes de julio, hace casi un mes, se había formado el huracán Beryl, con categoría 5, y yo justamente en el programa de radar estuve mostrando los impactos que había generado ese huracán, cómo se había formado sobre las antillas menores, había recorrido gran parte del Caribe para llegar después a la zona de Houston, con categoría 2, así que entre categoría 1 y categoría 2. Así que bueno, me van a tener acá todo el mes de agosto desde Miami, informando entonces lo que vaya aconteciendo tanto en Estados Unidos como también en otras zonas del Caribe, con la llegada de los distintos sistemas tropicales, y por supuesto conectado con el clima de Argentina en un amanecer de un sábado, donde por suerte, como ustedes bien han descripto, ha llovido. Después de muchos días, de muchas semanas o meses, en algunos casos, donde la lluvia no llegaba, la pampa húmeda, anoche llovió, en muchos sectores de la provincia de Buenos Aires, si bien no fueron acumulados significativos, si llovió y también puso fin a este calor que tuvimos ayer. Les cuento que ayer tuvimos la mínima más alta de la historia para el mes de agosto en Buenos Aires, que fue de 21 grados, dos décimas. Así que pasamos por un lado el frío extremo del mes de julio al calor extremo de agosto. La máxima casi arañando los 30 grados. Hoy ya con la lluvia y el cambio de viento, ha bajado la temperatura con 13 grados a esta hora, y tan solo 18 grados de máxima. Sergio, qué maravilla. Tengo dos preguntas para hacerte. La primera, que tiene que ver con el lugar en el que vos estás. Habitualmente miramos en las películas o en las series acerca de los cazadores de tormentas. Vos hoy estás allí con una tarea de esas características. ¿Qué significa para vos, que sos un meteorólogo? ¿Cuáles son las tareas de esas nanos al común de los mortales que no sabemos qué significa y por qué es tan importante, más allá de que nos encanta el paisaje que estamos viendo detrás tuyo, esa tarea que vos estás desarrollando? Bueno, mira, te voy a comentar que, a ver, cazadores de tormentas, lo mío lo hago obviamente de una forma mucho más rudimentaria, porque no tengo quizás los elementos que tienen los cazatormentas de acá de Estados Unidos, que van con sus camionetas, con equipamiento, con inversión. Entonces, bueno, lo hago de una manera mucho más rudimentaria, porque tal vez si la tormenta termina impactando a cientos de kilómetros de distancia de aquí, no me es tan fácil llegar por cuenta propia, ¿no? Y haciéndolo solo. Pero bueno, digamos, consiste en estar en el lugar donde se forman las tormentas y si se puede ir detrás de ellas, mucho mejor. Para poder filmar, para poder transmitir desde el lugar, poder mostrar las sensaciones que se van generando ante el avance de la tormenta, qué pasa con la gente, cómo se preparan. Por supuesto, mostrar el durante y el después, ¿no? Una vez que pasa un huracán o un disturbio tropical, una zona queda impactada. Si es un huracán de categoría mayor, bueno, puede quedar devastada la región. Así que me encanta hacer este tipo de coberturas porque, bueno, es mostrar el impacto de la naturaleza. Esto lo había hecho en otro momento, en el año 2018, en esa ocasión lo había hecho para América TV, cuando yo estaba trabajando en ese momento. Y había llegado el huracán Flores a impactar en Wilmington, Carolina del Norte, y había ido con un corresponsal de aquí, de Estados Unidos, que trabaja para América TV también. Y los dos habíamos ido a cubrir ese huracán. Estoy ahora uniéndome a algunas otras personas que voy conociendo, que también se ocupan de cubrir eventos extremos de la meteorología, así que es probable que en el transcurso de agosto no lo haga tan solo a estas coberturas. Así que, bueno, tengo que ver si coordino con ellos. Es toda una tarea que, si se hace en equipo, por supuesto, funciona mucho mejor. Pero, bueno, estoy haciendo eso puntualmente aquí en Estados Unidos, y, por supuesto, como les decía, conectado a diario con el clima de Argentina. Que vale destacar que, por más que haya llovido en el día de hoy en Buenos Aires y la región, lamentablemente se sigue afirmando este cuadro de sequía, que ya comenzó temprano en el invierno y que va a continuar en el resto del invierno y también la primavera sobre gran parte del centro y norte de Argentina. Así que, lamentablemente, la sequía es algo que ya se venía previendo y se va confirmando sobre buena parte de la pampa húmeda. Sergio, claro, la falta de agua es lo que está atravesando también Estados Unidos, las zonas agropecuarias norteamericanas. Y ayer tuvimos como una especie de tráiler, siguiendo esta línea cinematográfica, de el calor, el viento cálido casi extremo, que, aprendiendo gracias a vos, eso anticipaba un día de tormentas como el que estamos viviendo. ¿Por qué pasó esta entrada de viento tan fuerte y también con temperatura tan alta acá en Argentina, en el cono sur, Sergio? Pasó por la variabilidad extrema que presenta, digamos, la atmósfera, porque pasamos de un extremo al otro. Ya en junio habíamos tenido una temperatura mínima y máxima muy elevada, la mínima había sido récord para junio, después tuvimos mínimas récords, no por altas, sino por lo bajo, en el mes de julio, y ahora vuelve a ser noticia en la mínima, por lo alto, 21 grados, 2 décimas. O sea, estamos pasando de un extremo al otro por una variabilidad muy extrema que tiene la atmósfera en un contexto de cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático nos referimos a esto, ¿no?, de pasar de un extremo al otro y cómo se van acentuando, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Digamos, Argentina no está exenta, o mejor dicho, ajena, a otras partes del planeta donde también ocurren fenómenos completamente anómalos. Haber tenido un huracán categoría 5 comenzando julio, impactando en el Caribe, eso también es un fenómeno completamente anómalo. Nunca antes había ocurrido en la historia del Atlántico Norte que se formara un huracán de semejante intensidad y tan temprano en la temporada, y además siendo el primer huracán de la temporada. O sea, fue el primer huracán y ya lo hizo con categoría 5. Eso de alguna manera estaba vislumbrando o anunciando que la temporada se venía muy activa. Es por eso que tomé la decisión y dije, bueno, vamos a estar en la zona donde se forman las tormentas. No sé si justo lograré interceptar una, pero por lo menos estar en la región y agosto y septiembre son los meses, digamos, con mayor chance de encontrar tormentas y huracanes en la Florida y otras partes de Estados Unidos. Sergio Jalfin, nuestro meteorólogo de cabecera. Por otra parte, hoy nos apropiamos de tu taller y decimos nuestro Casa Tormentas en Miami. Te agradecemos enormemente esta excelente predisposición por salir en vivo. ¿Qué hora es allí en Miami? Aquí es una hora menos. Con respecto a capitales federales, son las 9 y 15, 9 y 20 aproximadamente. Cuando aquí son las 10 de la mañana, 20 minutos. Y en Miami con Sergio Jalfin, las 9 y 20. Te agradecemos un montón junto a Antonella Piersanti y el equipo. Insisto, esta excelente predisposición y este informe impecable que nos has brindado. Gracias, Sergio. Al contrario, un placer para mí. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. ¡Gracias!